hola chicos hola chicas que tal como estamos hoy os traigo un nuevo juego se llama torchlight 2 me lo ha regalado la novia y vamos a a jugar un ratejo vale para como presentación y tal y si os gusta pues subiré más me voy a hacer un outlander bueno esto es un mod que le he metido vale lo normal es que tengo cuatro clases le ha metido tres más las clases normales son el lanzador de hechizos el berserker que sería algo así como el pícaro tanque el ingeniero que sería como otro tanque pega hostias y el outlander que es como a dos manos a distancia tipo ranger vale y estos este necromancer que es nuevo del del mod el ninja igual que es nuevo del mod y el teoista que este está en modo alfa pero bueno vamos a ponernos con el outlander vamos a generar así me gusta mismo a ponerle nombre se va a llamar billy de aquí mismo que me gusta a mí con las dos pistolas y el personaje pues le va a poner el bulldog que mola así un montón así gordote y tal y se va a llamar a ver cómo le llamo cómo le llamo cómo le llamo no sé cómo llamarlo no sé cómo llamarlo babas estoy viendo y babeando pues se va a llamar babas y vamos a jugar veterano y single player ya estamos aquí he pasado el vídeo también bueno los controles son este es un juego tipo diablo totalmente diablo vale se apunta así se dispara guay podemos cambiar de tenemos como dos clases a la y sacamos el inventario tenemos digamos que es una especie de multi clase con sus pistolas o le ponemos otra otro tipo de arma vale voy a coger la primera pues vale y nos dan pues una de estas armas vale pues acepto la misión y vamos a hacerla tenemos que ir al indicador a ese vale a ese sitio vamos recorriendo el mapa no tiene la verdad que el juego es bastante fácil si no le ponéis una una dificultad elevada es bastante 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 fácil de todas formas está muy bien el juego es muy baratito ahí va pero espérate espérate ahora sí muere 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 bueno este este es un especial del mod porque se me olvidó quitarlo la verdad el mod la verdad es que podía haberlo quitado soy un poco lelo pero bueno todas las cosas que voy a coger seguramente no las veréis vosotros como digo por el mod porque el moda mete más personajes no le doy ahora sí el mod mete más personajes y personajes especiales como éste vale que son élites que tardan más en en morir pero bueno la verdad es que no tiene que haberlo hecho sí tiene que haberle quitado el modo a la que estoy pensando pero ya es tarde me quitan mucha vida guay vale tenemos aquí a un hélice otro hélice oye tío le das o no le das ahora sí vale ahí va la vida la vida la vida pero te quieren quitar de en medio hombre vale ahora abrimos el inventario con la i yo me sangran eh muere 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 perra rata más bien la verdad es que el rango de este tío es muy corto pero bueno vale ahí estamos sí señor eh 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 hay aquí un cofre con algunas cositas vale perfecto vamos a ver que nos han dado unas botas que no podemos usar dos cascos que tampoco podemos usar nos han dado de aquí nada y de aquí nos han dado esto que eh 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 no mejora los precios esto es un conjuro me lo equipo vale por aquí ya no hay nada más esto podemos romperlo si queremos aunque creo que creo a mi nunca me ha dropeado nada y si me ha dropeado algo no me he dado ni cuenta y pues eh poquito más esto es ir avanzando vas subiendo de niveles vas desbloqueando desbloqueando habilidades y eso venga ahí estamos ahí estamos un poco más vale estaba tapando eso excepto el crítico ese es un especial ah no pensaba que sí vale estoy hecho a los críticos yo eh muere 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 una vez es algo dos de daño tres otra vez es cuarenta vale mira perfecto me han dado guantes ahora también ah vale me dieron esto también vale pues super guay ahí va ahí me he petardeado un poco me está petardeando y no me debería petardear porque nunca me he petardeado voy a quitarle ahora cuando termine con esto con el tío este el elite este vale voy a quitarle un poco de calidad gráfica porque si no vamos a ver voy a quitar el anti-aliencing me cago en la puta que le he dado a aceptar sin saber que coño hacía pero bueno muere 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 ya nos queda nos queda nada para subir de nivel y veremos el árbol de habilidades y que es lo que nos da cada una hay habilidades activas y habilidades pasivas muere 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 ahí estamos me curo level up level up señores el juego eso si está en inglés los desarrolladores han prometido mejorarlo pero por ahora no ponerlo en español pero por ahora no lo han hecho así que esperemos ahora por fin ninja's world ay mira vale pues mira para clase de cuerpo a cuerpo perfecto me viene si perfecto vamos hacemos así a ver venga explota ya hombre muere 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 vale guay 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 perfecto hay a cuerpo a cuerpo si señor soy yo tengo un problema con las clases y es que no me suelo habituar a las clases de esta vestida suelo utilizar mezcla de clases me lo pongo a lo mejor a dos manos o yo que se o me voy inventando clases directamente que no encajan bien pero bueno a mi me gusta ahí estamos ahí estamos venga ahí va tendría que subirme las habilidades es lo que estoy pensando ah vale es el que está vivo vale me quedan tres curas guay 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 venga críticos 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 es genial porque el outlander parece ser que va va críticos en todo lo que hago me mejora la velocidad de ataque cuando lleno la barra esa de abajo perfecto un waypoint un portal que me me lleva ahí voy una elite ahí voy una elite perfecto perfecto venga ahí vamos venga 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 más velocidad más velocidad más velocidad ahí 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 el juego está desarrollado no sé si conocéis espero que sí el diablo 2 pues este es de los mismos creadores que diablo 2 cuando estos son estos estos muchos trabajaban para blizzard antes y bueno blizzard se dedicó más a wow y dejó olvidado la saga diablo y ellos pues digamos que se dedicaban solo a diablo y les gustaba la idea y como vieron que no avanzaba pues se metieron e hicieron el primer touchlight madre mía este tío sangra queda con el de verlo perfecto venga hay críticos 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 ahí cojones a lo mejor os cuesta al principio ver tantos numeritos yo ya me he acostumbrado la verdad y eso que si os gustó el diablo 2 este juego es pues prácticamente igual tiene algunas cosas distintas pero en general es bastante parecido vale críticos críticos cuando tengo la barra llena me mejora la velocidad de disparo me mejora bastantes cosas amuleto de hielo las cosas que pongáis o sea que no tenéis que cogeis del suelo ahora se equipa automáticamente lo normal es que no dropeen tanto vale es por el mod que ya os digo que tenía que haberlo quitado pero bueno iba a apuntar esto tú muere 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 madre mía madre mía estoy un falla madre mía que encima este es un elite me cago en la puta ahora 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 mi pez es me cago eso es porque los animales las mascotas no pueden morir vale pero si tienen muy poca vida huyen que me muero que me muero madre mía como está eso tú también si pues espérate vale ya está ya baja la vida lo he roto el escudo he estado probando no se lo he dicho creo pero joder a ver si me subo ya el nivel porque voy a subir el siguiente nivel ya lo estoy viendo vale lo más seguro es que bueno he estado probando que no lo he dicho he empezado a decirlo pero se me ha olvidado terminar soy así de especial yo hacer un streaming de este juego y la verdad es que si no tienes en cuenta la calidad mira a ver que es esto vale he disparado rápido precio de maná vale incrementa vale pues mira uno de esto y uno de esto perfecto yo aquí le voy a poner así a ver como tira esto va que bueno ahí estamos venga yo comentarle el rango como sea venga cojones madre mía me lo he comio me lo he comio ahora la verdad es que es una mierda el ataque ese supongo que cuando lo mejore vale ya está supongo que cuando lo mejore pues irá mejor pero por ahora es un poco ahí va muere muere vale para ninja vale guay y tú que vale este es un especial crítico 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 muere 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 me tengo que subir vale 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 me tengo que subir esto de aquí que es la puerta supongo que yo voy a destreza si si yo voy a destreza voy a subir un poco esto esto es toda destreza al máximo y punto creo que voy a destreza no lo sé me da a mi que si porque me parece a mi que ahora hago más daño me parece a mi ojo no es no es la la realidad seguramente vale que bueno crítico vale esto es otra misión ah no vale 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 eh esta es mejor si joder si es mejor bastante mejor que la que tengo cualquiera de las que tengo y me la voy a equipar y punto ala eso por ahí los guantes estos son mejores que los que llevo esto es igual los guantes no puedo por ahora y eh bueno esto me vale y esto de aquí ah vale el maná perfecto uh que bueno crítico ese por favor ahí estamos a ver acércate más ahí ahí estamos madre mía que joder que pistola más buena coño uh que bueno joder poción de vida vale muévete 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 la vida muere ahí estamos si señor si he visto eso de arriba voy a ir a por esos a ver vale guay ay madre mía que críticos por favor de casi 100 puntazos vale vale voy a ir a por esto a ver que tenemos por aquí venga aquí aquí tengo aquí que tengo que durar yo que creo que es un enemigo y tú que no mueres o qué y tú también muere voy a curar porque la verdad es que sangro mucho y tú muere ah no ese está muerto vale perfecto muere muere y tú también ahí estamos si señor si señor jajaja vale estos son ya estamos cerca ya estamos cerca los modos de carga como siempre los voy a quitar pues porque sí y hala vale estamos aquí otra vez vamos a entregar la misión la misión se entrega aquí arriba perdón y el hijo que llevar la verdad es que esto tiene pinta de estar bastante bien para el nivel en el que estoy tiene pinta de estar bastante bien pero creo que me voy a coger esta y me esperaré siguiente misión perfecto bueno esto es el inventario que tengo con el resto de los jugadores esto es una burrada hay armas creo que hay nivel 26 por ejemplo nivel 27 tengo que tener algo algo mira por ejemplo esta pistola de aquí 151 para nivel 27 estos son cosas que me lo voy guardando como hace todo el mundo claro te lo guardas y luego cuando te tengo que mira mira este como mola triple cañón y eso son cosas que te guardas y luego cuando lo vayas a usar pues se las sacas al personaje punto voy a coger esta misión perfecto ahora tengo dos misiones que se localizan aquí se localizan en esta parte de aquí como veis nivel 4 3-4 soy nivel 3 así que estaría dentro del rango y yo creo que vamos a cortar aquí bueno está aquí aquí a la tiesta de aquí le compráis cosas como pócimas y demás y al tío este pues le compráis armas protección y aquí nada y esto son las compras o sea las ventas que le habéis hecho por ejemplo si yo no quiero esta pistola ya vale pues hago así y se la vendo hago esta no esta no esta vale ah no vale la otra vez que no me la he cambiado aún vale 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 por ejemplo estos pantalones que son peores que los míos pues ahora vender esta espada yo que tengo la otra espada 29 35 a tomar por culo esto la verdad es que si estos son peores esto es peor esto es peor peor las gemas las gemas se adhieren a las a las cosas que lleven una vez por ejemplo eso que lleva que pone NP-shocket eso le adhieren la gema y se le queda ya para siempre vale esta gema por ejemplo si te la pones en una armadura te da un el daño recibido se reduce un 3% y si te lo pones en un arma la velocidad de ataque se suma es un más 3 un más 3% y aquí igual si te lo pones en una armadura es un más 8 de defensa a fuego y si te la pones en el arma es un más 7 de daño fuego y ya está nuestro dinero para comprar luego ítems los ítems son carísimos así que tampoco mira esto de aquí me vendría mi bien y me cuesta más o menos la mitad no pero es de nivel 5 ah bueno no es de nivel 5 o requiere destreza 15 yo tengo más destreza 15 podría comprármelo este es el muñeco de pruebas para que hagáis pruebas con las con las por ejemplo para que mireis la fuerza o probéis ataques y demás vale y vamos a dejarlo aquí chicos bueno aquí se puede pescar madre mía cuántas veces he dicho lo de dejarlo aquí aquí se puede pescar y te puede tocar algo aleatorio puede ser ítem o puede ser objetos para darle al perro y que se convierta en determinado por ejemplo ahora mismo hemos encontrado para el perro esto que lo convierte en una araña permanentemente para siempre esto es la primera vez que lo veo siempre es por tiempo vamos a coger otro y vamos a probarlo ahí estamos bien túnel estas por ejemplo es para 5 minutos pues se lo hacemos así y convertimos a nuestro a nuestro perro en algo que no sé que coño es en un ser así super feo convertimos a babas en un ser horrible se parece al de Lilo y Stitch la verdad y ya está vamos con el Outlander primer capítulo terminado si os ha gustado like y favoritos si no os ha gustado dislike ponedme en los comentarios si queréis que siga esto o no posiblemente a lo mejor con el tiempo no pero en unos días en una semanita o así que ya tenga todos los preparativos hechos y demás os traiga un streaming de esto con colegas con un par de colegas si queréis uniros podéis uniros no hay ningún problema que tenga el juego y nos reiremos un montón así que chicos un saludete madre mía nivel 30 y hasta la próxima aquí no se puede no hay comando no aquí no puedo no hay comandos para bailar y cosas de esas no hay hasta la próxima